Victorinox original de Suiza de 100 dólares versus no Victorinox China de 5 dólares. ¿Realmente hay una diferencia grande entre ellas? En este vídeo vamos a verlo con detalle. 2 dólares 5 dólares 10,000 dólares Tenemos mucha textura Combien de llegos de assegurade ¡Adiós! Tenemos aquí lado a lado a sendas contrincantes, la Victorinox original suiza y la navaja que me vino de China. Vamos a ver primero qué trae esta. Como podemos ver el empaque, viene con un pequeño sobresillo para ponerse en la correa, una bolsita de plástico y me asombro vino cuando encontré el logo Victorinox. Como pueden ver se ve bastante bien, tiene un aspecto difícil de diferenciar de una original a menos que nos fijemos en los verdaderos detalles que son los que cuentan. Ahora vamos a abrir la original. Viene en esta caja plateada. Este es uno de los mejores modelos que existen de navajas suizas Victorinox, es la SwissChamp que trae varias herramientas, varias funciones y aquí la tenemos al lado del ratón trincante. Los cuchillos y herramientas fabricados por Victorinox se producen íntegramente en Suiza, por eso llevan en la hoja el distintivo Victorinox SwissMade. Acá puede verse. Mientras que si lo comparamos con la otra, posiblemente nos encontremos otro tipo de mensaje. Acá dice Stainless. La condición fundamental para el excelente funcionamiento es la correcta aleación de acero y es posiblemente ahí donde reside la principal diferencia. Uno no se va a dar cuenta a primera vista de las diferencias que hay entre una y otra, ya que aparentemente se ven como dos metales. Pero el proceso por el que pasa esta hoja es muy superior al proceso por el que pasa esta hoja. Las navajas suizas utilizan la siguiente aleación de acero en las hojas. Esto es un tipo de acero inexidable altamente aliado con cromo y otros elementos, súper resistente a la corrosión y a usos mecánicos. Se endurecen y son magnéticos y obtienen su nombre de una estructura formada básicamente por martiencita. Esto posiblemente sea un metal que se oxide con mucha facilidad. La clásica SwissChamp es una herramienta apta para cualquier tipo de aventura. Se compone de 64 piezas y fabricarla requiere 450 pasos para llegar al resultado final de este producto. Para limpiar cada una de las navajas es necesario que las hojas se puedan remover y remojar en agua caliente hasta que puedan volverse a abrir y cerrar con facilidad. Y luego aplicar una gotita de aceite en la parte de las uniones. Vamos a analizar con detalle primero la navaja china. Trae por lo visto esta hoja que es un clásico. Trae además, viene bastante flojo como veo, esta herramienta limadora. De hecho llega hasta atrás, cosa que no debería suceder. Trae además esta pequeña hojita que también está floja. Una pequeña regla con esta herramienta que no tiene, no tiene nada de filo. La clásica tijera. Trae además el destornillador. El destornillador de estrella. Trae bastantes herramientas realmente para hacer una hoja barata. Trae la pequeña lupa que pareciera estar mal diseñada porque veo una burbuja acá extraña. Como pueden ver, la lupa está hecha de un plástico, aparentemente, pero está tan mal hecha que trae una burbuja justamente acá que hace que se vea del otro lado todo borroso. De hecho no se ve nada. ¿Qué más tenemos? El clásico abridor sacacorchos con una pequeña herramienta para ajustar lentes. Tenemos acá esta y esta. Esta podría servir como destornillador pero realmente el agarre es tan flojo, no sé si se puede notar. La podemos ver así no hace. Tenemos también esta punta de acá y parece que eso es todo. La típica pinza en la parte de arriba. Y el mondadientes. Hasta donde tengo entendido, la construcción de una original trae además herramientas pequeñas ocultas como un alfiler. Vamos a verlo en un momento, pero debo decir que está bueno por un precio tan barato uno puede conseguir una herramienta que puede servir en el escritorio para abrir hojas, cartas, para hacer pequeñas tareas. Pero definitivamente no podrías confiar actividades de supervivencia o esenciales con una navaja así como esta. De hecho esto no tiene agarre y llega hasta la parte de atrás y esto es increíble. Yo recuerdo cuando era niño un amigo llevaba de estas al colegio y estaban todas despedazadas, hechas trozos y acaba de pasar lo mismo. Como ven la conexión está floja, está mal hecha y por eso es que esta herramienta llega hasta atrás, no tiene ningún apoyo. De hecho si uno quisiera cortar algo con esto y esto fallara, podría tener algún tipo de accidente. Pero bueno, esta es la versión china. Increíble. Está nueva, no tiene ningún uso y ya está rota porque esto realmente no creo que se pueda poner así nomás. Vamos a ver la original. Para empezar tiene un filo que realmente me asombra. No sé si se puede escuchar. Vamos a intentar cortar algo así nomás. Vamos a ver con que facilidad la hoja se abre paso en este material. Probamos con este de acá. No lo logra de la misma manera. Ya vienen afiladas. Como dije para llegar a este resultado tienen que pasar por bastantes procesos de calidad de ensamblaje. Porque la reputación que tienen estas navajas suizas básicamente se apoya en la calidad. No pueden existir, no pueden haber en el mercado herramientas Victorinox que se presenten tal como se presentó esta de acá. Tenemos una herramienta de estornillador que en su construcción se ve muy muy precisa y muy sólida. A diferencia de la otra que no sé si se ve en detalle pero está totalmente redondeada. Acá tengo una herramienta bastante sólida y acá tengo una herramienta medio redonda que posiblemente no agarre tan bien los tornillos. Pero vamos a seguir viendo. Tenemos la lupa. Esta lupa. Pueden ver con detalle. Tiene una muy buena calidad. Esta lupa versus esta lupa. Pueden ver que no se ve casi nada. Mientras que la lupa original puede lograr esto. Sigamos. Trae el popular abrelatas. Voy a hacer otro video explicándoles todas las funciones porque realmente es apasionante explorar todo el potencial de esta herramienta. Tenemos además la pequeña navaja que a diferencia de la otra tiene una construcción muy maciza y un filo bastante contundente de verdad. Vamos aquí por la popular tijera. Si ven la otra estaba floja hasta afuera y la original definitivamente nunca va a fallar. Tenemos acá este limador que tiene filo. Tenemos además esta herramienta se ve muy buena. Esta herramienta multiusos para agarrar cosas, unas tenazas bastante fuertes. Tenemos dos dispositivos aquí. Uno es el famoso Mondadientes y este otro es un bolígrafo. Se ve. Seguimos explorando. Del otro lado tenemos unas pinzas de muy alta calidad. Aja. Acá tenemos también. Un momento. Esta herramienta que tiene varios usos que también ya explicaré con detalle en otro video. Medidor. Regla. Regla. Sierra. Y vaya esta poderosísima sierra que realmente deja en ridículo a la que vimos anteriormente. Acá tenemos un filo, un doble filo que fácilmente puede servir para destruir madera. Podemos cortar sin problema un tronco grande ya que tiene un doble filo. Tanto por este lado como por el otro. Ya pulido, terminado y listo para salir a cortar. De este lado tenemos el popular sacacorchos, herramienta favorita para muchos de ustedes. Y si llevan lentes pueden siempre ajustar con esta herramienta de acá. Además tiene oculto un pequeño alfiler. Cosa que el otro no tenía. Tenemos aquí esta herramienta que es para tallar madera o bien puede servir para otros propósitos. Tenemos aquí esta punta que nos puede servir como si fuera un pequeño desarmador plano. Y por poquito me faltaba mencionar el gran gancho. Es una herramienta histórica realmente. Porque antiguamente se cargaban cosas como bolsas o paquetes de periódicos amarrados con pitas y sogas. Se cargaban directamente con este gancho de aquí. Se ve que están muy afiladas. Se ve que están ligeramente lubricadas también con una película muy suave de aceite. Y esto no es plástico. Aunque parezca es un material que resiste mucho más a los arañones. Ahí lo tienen. La verdad es que la diferencia que yo pensé que por un momento iba a ser ínfima. Honestamente por un momento le di crédito a la herramienta china porque a primera vista uno no pensaría que tienen tantas diferencias. A simple vista uno diría que son prácticamente iguales. Pero realmente en su funcionalidad, en su calidad, en su seguridad, en la calidad de materiales, en la construcción, la verdad es que hay un abismo gigante, gigante, gigante de diferencias. Realmente justifica la pena, vale la pena pagar mucho más por esta versus la otra. Creo que depende de cada uno. Como dije, si uno simplemente va a usarlo en el escritorio para abrir cartas, está bien. Pero si uno va a confiar para salir de camping, para ir a la gran naturaleza, algunas tácticas de supervivencia y realmente construir cosas. Puede confiar en que esta herramienta va a durar por muchos, muchos años sin ningún inconveniente. Aquí ya tienen lado a lado la china y la original. Muchas gracias por ver este video. Golpe ese botón de suscripción si todavía no lo han hecho. Dejen un pulgar arriba para llevar este video hasta el cielo. Nos vemos en un siguiente episodio. ¡Gracias!